Música Una familia originaria de San Juan de Oriente en Masaya se ha dedicado por varios años a las creaciones de artesanías de madera. Doña Connie Vázquez, propietaria de este negocio, nos cuenta sobre las piezas de arte que elaboran. Hacemos de todo tipo de figuras, flores, músicos, todo lo que es fruta y madera, fruta y verdura. Y siempre estamos creando otras cosas. Hemos estado haciendo unos, nosotros le llamamos cortinas, que son hechas de verduras o de frutas, pero es algo nuevo que nosotros estamos sacando al mercado. Actualmente, Creaciones Emily es un negocio próspero que agradece al gobierno de Nicaragua por las oportunidades que brinda para emprender. Al principio no nos iba tan bien, a veces se tiene que dar uno a conocer, la gente no lo conoce tanto esto, pero gracias a Dios y al gobierno, nuestro buen gobierno nos hemos dado a conocer un poco más y nos ha ido muy bien. Nosotros hacemos más cuestiones de artesanos, así con madera, artesanales de madera, y pues sí nos está yendo bastante, bastante bien. Los precios de estas bellas artesanías son accesibles en variedad de tamaños, estilos y colores. Los precios varían dependiendo, por ejemplo, la colección de músicos cuesta 250 Córdobas o 300 Córdobas cada pieza, dependiendo de la pieza del músico. Hay un poco más pequeños y un poco más grandes, entonces dependiendo de ellos es que va el valor. Tenemos frutas, frutas así como la piña, que cuestan 60, 70 Córdobas. Tenemos variedad de frutas, todas las frutas que nosotros cultivamos aquí en nuestro país, las hacemos en madera, también las verduras. Estas artesanías las puede encontrar en el Parque Nacional de Ferias y en la red social Facebook la encuentra como Creaciones Emily.